¡Suscríbete al canal! ¿Alguna reflexión que esto es más una...? ¡Pero soy súper corto! ¿Cómo que no has podido? Integral de 2023 Miraflores Eso no puede ni en una estoy Vale No, pero es que habría que incidenciarlo ¿De acuerdo? Con el móvil también se hace Si queréis hacer la foto ya lo tenéis Solamente una reflexión Esta es la situación idílica de la comunicación Una a uno, es muy fácil Como una madre de pareja idílica Esto es lo que nosotros vivimos Diariamente en la fundación ¿Vale? Entonces bueno Esto es muy complicado Y la situación Yo creo que se refleja muy bien Por eso es que siempre os pedimos Mejor mandas un e-mail Contestamos Si es algo urgente dices Que identificas Y pues todos estos días No vamos a necesitar más Cuando llaméis Identificaros Si es que no decir los nombres Y los correos que tenéis Nosotros pedimos Junto con las distintas administraciones Que escribáis Desde los centros de los correos corporativos Cuando escribís Desde los vuestros Eso sucede Porque me dices Os he mandado esto Me hacéis lo otro Pero no sabéis quién es Por mucha voluntad que queremos En los doscientos colegios Con tres mil profesores No sabemos de quién es Si no identificáis En nombre del colegio Tenemos que aprender A comunicarnos A identificar Y es importante decir Quién soy Qué quiero Con quién quiero hablar Me ha llamado alguien Pero ¿Quién te ha llamado? Porque nosotros siempre decimos Ha llamado José Ha llamado Jesús Ha llamado alguien No se ha recibido una llamada Ah sí, claro Bueno Veamos todas estas cosas Como que es importante ¿A dónde nos lleva la comunicación? A que para nosotros es importante Uno de los elementos Que evalúan los resultados Que tenemos Es el tema de las estadísticas Que tenemos Tanto en las redes sociales Como en la web Y esto es lo que también Los evaluadores consideran Si estamos teniendo impacto Porque nosotros podemos hacer un informe Y decir que todo lo que hacemos Es maravilloso Pero aquí todos los ¿Cómo es el programa Que tenemos de estadísticas? El análisis El análisis Es el que te da la chuleta De tantas visitas Tanto Y eso es también Una seña de calidad De lo que estamos consiguiendo Por lo cual Tenerlo en cuenta ¿Vale? Y tener en cuenta También todo el trabajo Que hacemos en las redes Sociales Y nos incorporarlo también Junto a Facebook Y YouTube Que son prácticamente Ahora todo Estamos intentando Todo esto Tenemos que hacer una reflexión De qué Para qué Cómo Estamos en ese proceso Con el tema de TikTok También Porque tenemos Tener ahí Verlo Posiblemente En el próximo encuentro Sí que hagamos Con una valoración Valorar En qué línea queremos Y cómo queremos Comunicar Ahí tenéis Los canales Que tenemos En la web Está el centro El centro de recursos Donde está la parte La parte Privada Ahí tenéis La página web Que es muy intuitiva Digo que Que es que yo creo Que no tiene Mucho mayor Problema La podemos mejorar De hecho La hemos mejorado La hemos cambiado No hemos conseguido Todo lo que Hiciéramos Para hacerlo Y ahí tenéis En la primera pestaña Si veis Todo el tema De Judimino Ahí está metido El testamento vital Ahí está metido Su bibliografía Y ahí tenemos Un documento De unas 50 páginas Que hicimos Cuando cumplió 100 años En la que Hacemos una extrapolación De la época Que vivió Sus amigos Con quienes trabajó Hay textos Con Pau Casal Digo que Está toda su bibliografía Su discografía Y también están Todas las entidades De otras juntas Que están vinculadas Con el Bueno Ahí vemos Una foto muy bonita Con Pau Casal Y ahí Yo creo que lo vemos después Ahí está el acceso Al centro de recursos En esa pestañita Si quieres Esto lo comentas tú José Yo luego lo puedo Tienes que estar Todos dados de alta Para estar Dada de alta Nos cortamos de alta Siempre de forma Corporativa Al centro Y a los artistas Y el centro Luego autoriza A todas las personas Que quieran Todos pueden estar En el centro de recursos Pero el centro Tiene que decir Que esa persona Tiene pertenencia Porque ahí hay datos Privados En los que hay que conocer Por supuesto Los coordinadores autonómicos Todo el ¿Vale? Y esto lo va a contar Una cosa muy importante Que estamos haciendo Es que Al año A lo mejor Estamos publicando No sé ¿Qué es mi noticias? No sé Muchas Bien A ver Claro Publicar muchas noticias Llega un momento Que cuando haces un boletín De noticias 3.000 noticias ¿Quién las digiere? Es muy difícil Es decir El exceso de comunicación Es tan malo Como el no tener comunicación Pero tener en cuenta Que Los compañeros de asentismo Quieren Saber Que hemos hecho En asentismo En Cádiz Pero los de Granada También Y el programa Que tenemos De García Aramacha También Entonces ¿Qué significa? Nosotros tenemos Que publicar Todas las cosas Que se hacen Porque Hay una Intención Por un lado De comunicar Para que se visibilice Y hay otra parte De comunicar Para justificar El trabajo Con lo cual Nosotros hacemos Mensualmente Boletines Con todo lo que se publica A nivel de todo el Estado Y luego vamos haciendo Boletines De cada comunidad Y de cada proyecto ¿Vale? Que os vamos a hacer llegar En la medida Que os suscribáis En el boletín De la fundación Os van a llegar Todos esos boletines Cuando te llegue Tú dices A ver A mí lo que me interesa Es lo de Cataluña A mí me interesa Lo de Ceuta Y cada uno Vamos viendo Porque hay mucha Información Para verlo Cuando hacemos Estas cosas También Mandarlo a los profesores A los compañeros A los niños y niñas También para que se vean Porque ahí están Todos los materiales Que tenemos No, en el canal de Youtube No está ahora Ramiro Pero no sé si tenemos Que tenemos Estamos haciendo ahora Perdónen En Facebook Estamos ahora recopinando Todos los materiales Que tenemos Para los 25 años Vamos a hacer Un vídeo de 25 años De la fundación Y el programa Museo Y vamos a hacer vídeos De cada una De las comunidades autónomas Que va a ser como un regalo Cuando tengamos Los borradores De los vídeos Os los vamos a mandar Sobre todo A los centros Que tenéis más tiempo Con los artistas Por si queréis añadir Alguna cosa Dicho esto Si alguno tiene De la época Que no se publicaba Tanto Tenéis material Si nos lo hacéis llegar ahora Nos ayudaréis Porque lo meteremos ahora En el producto Que estamos haciendo Y lo esperaremos Al final A mandar ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis Un superfile en Twitter El Instagram Y nada Bueno, yo creo que sí Más rápido me voy a ir El reto que tenemos ahora Pues el reto que tenemos ahora Es dar el siguiente paso A la comunicación Yo ahora es súper rápido Así que si alguno No me entiende Que me diga Porque yo lo voy a hacer Rápido a veces Y más ahora Entonces ¿Qué es la comunicación? Ya ha dicho Anabel Muchas veces En todos los encuentros Lo que se ve Si no se la cance No existe Y eso implica Que aunque nosotros Estemos haciendo Un algo de comunicación De la gente Os necesitamos a vosotros Centros Artistas Combinadores A todos ¿Por qué? Porque vosotros Es lo que conocéis Lo que estáis haciendo Os pedimos Cuando Bueno, no nos pedimos Nos piden Porque también soy artista Que mandemos Las programaciones Lo que hemos hecho Un barracito Y tres fotos Vale Luego en esta vez Que haremos la tarde Veremos cómo hacer Buenas fotos Para vender Lo que vosotros sois Esta palabra Sé que chirría mucho Y más cuando estamos En el tercer sector Que acabo de decir Vender Lo he hecho conscientemente O sea, no digo vender De a comprar algo No, estamos vendiendo Lo que somos Nosotros Nosotros somos Nosotros somos Nosotros somos Artistas Somos todos Artistas en activo Los colegios Aunque la educación Pública Es la que de No, pues los colegios No hay que falta Que se promocionen No, también Tenemos que promocionarnos El que hacéis No porque queráis Más alumnos Sino porque Tenéis que decir Al mundo Que estáis haciendo En vuestro centro Hay que poner en valor A la educación Pública Estáis haciendo Un mogollón de cosas Que tienen que darse a conocer Hacéis proyectos Como el museo Como tantos otros Que tienen que darse a conocer Y eso es la comunicación Y por eso Desde que Yo que digo Desde enero Con vosotros Así llevando la comunicación He incorporado En las noticias A los artistas Y a los colegios Entonces Hemos incorporado Hemos incorporado Perdón Sí, porque Haciendo a la novela Que tiene que darse Peir el sumer Y todo el tipo Que estamos detrás Y esto porque no funciona Porque digo que es importante Porque no es un trabajo individual No, aparte que tampoco Lo llevo Todo se va revisando Y todo se va haciendo Cada vez que alguien Manda tres fotos Y no manda texto Alguien de la fundación Tiene que escribir ese texto Porque vosotros luego Véis vuestras noticias Entonces Todo eso Forma parte De lo que es importante Por eso decía Una compañera que ha dicho Porque yo soy periodista Pues cuando mande la fotito Redacta un poquito mejor Que otra que a lo mejor Y que tú sí que redacta Todas estas cosas Que compartís Y que a veces Metéis luego en los informes Pues es Mandar las fotos Y incluirlas ¿Vale? Bueno, yo creo que podemos Pasar directamente A la paráctima A lo mejor Porque luego vas a tener tiempo Luego está tarde Lo enseño Pues la idea es que Os estamos etiquetando A cada uno de vosotros Tanto a los artistas Como a los centros Entonces Conviene que Seguimos vosotros Los que nos contéis Que estéis haciendo ¿Por qué? Porque vosotros He hecho esta sesión He trabajado Desde mi disciplina Con esta herramienta Para trabajar Esto Si nos lo contáis No he ido Que lo redactéis De una manera Súper mega Profesional Periodística Pero por lo menos Que nos deis pautas Hemos hecho esto Esto, esto, esto Y esto demás Esto lo mismo se aplica Si lo queréis mandar Desde la administración Exactamente Hemos tenido una reunión Ha sido positivo No ha sido Bueno, todo esto Va conformando Bien para hacerlo O sea que no es necesario Que lo redactéis al tope Pero sé que por lo menos Nos deis las pinceladas Suficientes Para que nosotros Podamos unirlos Y ahora Hacer algo coherente Y sobre todo Porque cuando lo lancemos Va a ir con vuestro nombre O el de vuestro centro Es decir Que si luego Lo busquéis en Google Y la fundación La página de la fundación Tiene muy buen posicionamiento En Google Precisamente Por toda esa cantidad De noticias que se hacen Pues eso Quiere decir Que debéis estar Muy bien posicionados Y vais a salir El primer examen Ahora Es decir Una pregunta Esto Bueno entiendo que Esa respuesta es de todos Pero ¿Esto es responsabilidad De artista? ¿De centros? ¿O de...? De todos De comunicar Es de todos Es decir Que cuando un centro Entra a formar parte Del programa Y aquí hay derechos Y obligaciones Y hay un compromiso De hacerte cargo De las programaciones Hacerte cargo De que los certificados Estén cuadrados Y sea correcto Y hacerte cargo También de comunicar Cuando os pedimos Tres fotos Como un mínimo Que es un mínimo Y un pequeño vídeo Por trimestre Lo que en el fondo Estamos pidiéndonos Son tres fotos Que a veces nos mandáis fotos Y parece Que ni a vuestro En el vivo Y me han llegado fotos En que nos gusta Un artista Sufriendo ahí Intentando hacer algo Con los niños Y se ve A un adulto Que entiendo que es un tutor Con el código Y nos voy Digo Pero ¿Esto Que hay querido Tras la edad? Fotos de niños Que están así En junio Nos mandaron una foto Que eran fotos Muy bonitas Pero que se veía Una niña sobre todo Con la rajita del culo Que se la veía Digo De verdad Tres fotos Que te pido Me tienes que mandar esto Es que tienes que Lo que está hablando De educar la mirada Entonces es Mandarnos fotos De que habré un vídeo Vídeo O algo Cuando uno dice No tenemos permisos De Para sacarlo No estoy diciendo Que quiero las fotos De los niños Ayer Con Ramiro En los talleres Es ¿Qué están haciendo? Yo puedo hacer una foto En la que No salgan las caras Que salgan las manos Que salgan los pies Que salgan del padre Puedo hacer En el teatro de sombras Puedo poner las voces Y pasar solamente Fotos de cosas Que estoy trabajando Porque Lo que es mover Pero es Y luego hay una cosa Muy importante La mayoría Por ejemplo El Antonio Ferranti Mandó cosas muy chulas Y lo manda En el mes de julio Algunas Es decir En el mes de julio Los niños ya no están Las familias no están Y los pobres niños De sexto Ya nunca se vuelven a ver Digo Que es En cada trimestre En cada momento Y nos va a ir Tanto Entonces bueno Es que tengamos claro Que si no contamos nosotros La historia De que está ocurriendo Otros la cuentan Y los que lo cuentan Normalmente Son Centros privados O otro tipo de entidades Que tienen Otro tipo de Más potencia de fuego Hablando Ahí está Entonces Si no Si no lo logramos Comunicar ¿Vale? Y la cosa que sí Igual que Sobre todo Bueno Los docentes Tener rutinas Lo único que intento Que Que intentamos Que mentalices Es Que incorpora Esta pequeña rutina En cuanto Sé que es muy difícil Y que decís Con la carga de trabajo Que tengo Con la que tengo Que tengo que hacer Ahora Esto más Hacerlo sencillo O sea simplemente Una Dos fotos A la semana No he visto Para el final del trimestre Porque entonces tenemos Enero Febrero Que no tenemos Prácticamente nada Que publicar Luego llega Marzo 856 millones De colección Y a la vez Me dice Toma Saca Todas estas noticias Entonces Ahora Con este Fast Os pedimos Es que escribáis Una Una noticia Nos haréis llegar Por Comunidades Autónomas De Lo que para vosotros Está suponiendo Este Este encuentro Con los compañeros De Portugal La compañera De Italia Pues con ella misma Lo vas haciendo Pero Que pueden adoptar También en otro sitio Digo que Bueno Tener una noticia Y elegir Que no sea todo Con el logo De la cristalera Bueno Esperamos que tarde Las contras Esperamos que tarde El tema Tenéis Tenéis Todo el tiempo Para que Mañana Es decir Mañana Ya habéis hecho Esa noticia Digo que eso es algo De los talleres Cuando estéis haciendo Un taller Para su momento Jo que guay Alguna foto Y cuento algo De lo que está Pero ahora Volvéis a los centros Entonces Y os vais a reunir Con vuestros claustros Con compañeros Para contar Que ha hecho ¿No? Que lo vais a hacer Pues hago una foto Contando a mis compañeros La experiencia vivida En Tal Pero lo vais a contar En los coles Vais a hacer una actividad Y seguro que vais a copiar Algunas actividades Que se han hecho aquí Pues lo vais a hacer Y os decir Es Tenemos que creer Un discurso narrativo Y algo Que nos permita Visibilizar También por poner en valor Porque si lo ponemos en valor Nos será más fácil Conseguir financiación El acto que queremos hacer En las Cortes de Castilla La mancha Que comentamos ayer También creemos Que será algo Que si conseguimos Que vaya el presidente Que vaya los consejeros Pues digan Ahí Que trabajo tan chulo Están haciendo los artistas El programa Y cuando luego Estemos peleando Por el tema económico Pues lo ponen en valor Entonces ¿Por qué? Porque eso se están haciendo Otros Para hacer ¿Lo tenemos claro? Es que competir en cuenta Que es una pena Tener que hablar de esto Pero al final Competimos Continuamente Contra un montón de gente Que hace lo mismo Y los artistas Nos pasa exactamente igual Tenemos una competencia Atroz En cualquiera De nuestras disciplinas Pues tenéis aquí Una colaboración Que hacéis Con una entidad Con suficiente Presencia Como para marcar Esa pequeña inferencia Y la verdad que tal Luego no es tan difícil En serio O sea Pues pensad Titular Recordad Y esto es un periodismo Pero bueno Si lo veis eso Yo lo cuento Pues titular Tenéis algo Súper Hiper Megayamativo Que invite A seguir leyendo Es vuestra carta De presentación Por ejemplo Yo escuchando La intervención Que ha habido Que ha hecho Enrique Pues quizá Yo haría un titular Que sea A lo mejor Muy Tonto Pero que va a hacer Que la gente Lea Por ejemplo Yo voy a hacer Mi titular Enrique Barón Yehudi Menuhin Descubrió en España Su pasión por las chile Y dices Eso que tiene que ver Con todo lo que ha contado Enrique Que es súper interesante Ya Pero es que tengo Una frase Para captar al lector Pues eso sí que va a decir Que tiene que ver Una cosa Con la otra Voy a ver Que me cuentan Claro Bien Es lo que tengo que conseguir Pero con nuestra ayuda De presentación Sí Luego tengo los talleres No hay más de imagen Pero vale Hacemos el cambio ahora La dirección Quiero decir una cosita Porque El valor de la palabra Y de las cosas que se dicen No competimos con gente Que hace lo mismo que nosotros Para nada Quizás cosas similares O parecidas Eso es importante Estamos cumpliendo Una hora y media De intervención En diez minutos Lo que os quiero decir Es que La mayoría de los gestos Que se publican en la web Ustedes estudiando Eso No es lo que Y luego lo que pasa Es cuando mandáis algo Tienes que mandar Qué significa eso Y qué queréis Y esa vida Y esa fuerza Por ejemplo Alguien está Mandando artículos Generando Y algunos Y mamá La cantidad de imágenes De vídeos Que argumentan El resto Estamos creando Nosotros la narrativa Eso no es Pues vamos a cambiarlo Una pregunta Como proveedor interno Porque en Tampa Tenemos 40 mercados Importantes Y todos están reportando Cuando mandan Las noticias O lo que tú se Lo hacen A través de un correo electrónico Un correo electrónico Y tiene una estructura Como de Bueno Esto de pensar Título O una descripción De líneas A ver Lo intentamos Lo intentamos Pero no No nos siguen No nos siguen Yo si queréis Lo voy a intentar Y hacerlo Y prepararlo No nos siguen No nos siguen En el punto de vista En 10 años No hemos conseguido Más que nos manden Tres fotos Y ahí te lo mando Eso el 80% ¿Vale? Y hay que reconstruir La historia Eso Vale Entonces No vamos a dedicar más Empezamos a Actuar No nos siguen